Esta paja, ¿no? Esta es para toda la gente que me dice que extraña el Perú y está viendo este vlog desde otra parte del mundo. Un beso para todos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Déjenme cerrar la puerta porque a veces grito mucho. Y nada, el día de hoy vamos a tener un día sensacional y un poco raro. Ahorita estoy un poco, es raro porque estoy un poco rezaqueado, les voy a decir la verdad. Ayer salí a chupar con el Guacuatro, terminamos una discoteca de puro pulpín y obviamente yo no hice nada, simplemente tomé alcohol y me embriagueé. Me embriagueé hace tiempo, hace mucho tiempo no me embriagaba. No, pero no estaba borracho, estaba picado. Ahí está, esa es la palabra exacta. El día de hoy ya me demoré 250 años en, ¿cómo se llama? En buscarle unas tabas que quede Cata. Así que el día de hoy vamos a comprar las tabas que tanto les gustan. Se las quiero comprar, no sé, tengo esa idea en la cabeza hace rato. Pero esas tabas había Solstar, no las encontré en ningún lado. Y ahora ya las encontré. Primero vamos a ir a hacer post porque les voy a contar ahorita una historia. Bueno, me he encontrado ahorita con unos amigos en bicicleta. ¿Cómo están chicos? Saluden al vlog. Hola. ¿Están de vacaciones? Sí. Juta, qué rico. ¿Quién como ustedes, caracho? Chau, chau, cuídense. Qué lindo, un día muy vibras, pero es hora de la historia que quería contarles el día de hoy. El día de ayer estaba con Cate y estaba de mal humor, estaba un poco triste. Porque la muy linda y hermosa y perfecta de mi enamorada ya había planeado el regalo para los 6.000 suscriptores. Entonces ya lo había hecho y simplemente pasó algo con ser post. Ahorita me estoy dando para allá a mecharme porque al parecer se lo entregaron a su amiga en su departamento. O sea, llevaron la caja a la recepción del edificio y el pata firmó y todo. Y al parecer nunca se la dio a la familia de la amiga de mi flaca. Y ahora voy a ver si es la firma del brother porque el pata firmó para recibir el documento. Nunca llamó al otro piso, o sea, toda una cagada, una desgracia. Me da muchísima pena mi flaca porque ha gastado demasiado dinero en el regalo. No, ayer no me ha dicho qué es. Y también lo ha planeado desde mayo. Desde mayo estuvo planeando este regalo y lo voy a recuperar. Y si no lo recupero, voy a hacer que despiden al brother que robó la caja. Y ahora voy a dejar esta mochila en la chamba y me voy a hacer post que está bien cerca, en verdad. Bueno, no está cerca, pero me gusta caminar y disfrutar un poco de este hermoso día soleado. Hemos comenzado Buenas Vibras y seguiremos siendo Buenas Vibras, aunque estemos haciendo cosas ahorita un poco cargosas. ¿Qué? ¿Por qué? Porque me hicieron llorar, estúpidas. Bueno, ya dejé la mochila en la chamba y ahora sí vamos a hacer post. Está genial el día de hoy, me encanta el sol. Y tranquilos que ya van a salir las malditas gorras que me están pidiendo. Denme tiempo, por favor. No es tan fácil como, vaya, dame 20 mil gorras, por favor. No. Ya salí de ser post y hay una cuestión muy importante que no se puede hacer. Número uno, no se puede grabar ahí adentro, por eso no ponen la cámara. Y número dos, Kate, que es la, como así, titular del envío, tiene que venir a recoger ella las cosas. Porque a mí no me lo pueden dar por un código muy simple de ética profesional, de guardar la información de la persona. Así que, nada, simplemente hay que esperar nada más. Lo que me da pena es que Kate se puso de muy mal humor y, obviamente, se lo ha planeado tanto. Y todo por un idiota que simplemente se hizo al pendejo y robó la caja, ¿no? Dice, ¿qué hace? ¿Cuál es el contenido de la caja? Así que es un problema un poco negativo para el blog, porque luego es felicidad, alegría, pero ahí está. Para la gente que pide un poco de realidad, esto es un poco de realidad. Y ahora tenemos una divertidísima reunión de chamba, como siempre, nuevos proyectos, nuevas cosas. Espérenlo, va a estar chévere en el blog. Estas son las mejores papas del mundo y las encontré en Miraflores, en todo este hermoso lugar. Sí, eso es todo. Qué rico este lugar, lo amo. Bueno, he comprado ahorita papitas. Ya sé que estoy rompiendo el ladito horrible, pero es que hoy día vamos a comer guacamole con Kate. Y justo encontré este lugar hermoso, bello, precioso, para comer esos nachos. He terminado la reunión y ahorita mi pelo está hecha porquería. No me gusta mi pelo. Así que una vez me corté el pelo así, ya sé, es horrible. Pero ahora voy para que me lo corten bien y haga la moda, brother. Así que vamos a ver. Me encanta como la gente se queda mirando este aparato de acá porque es enorme. ¿Cómo están, mi hermano? Estaba con Leo. Leo, preséntate. Se puso todo, se puso toda la cosita. Y tiene que anhelar. No, traje al equipo de producción esta vez. Leo, ¿verdad? Me vi bien. Sí. Otra cosa. Ahorita van a ver a Leo transformado. Leo transformado ahora. Peo. Bueno, ahora Leo se va a encargar de que, miren esa barba, Dios mío. Ahorita van a coser la mía, ¿no? Me la corté porque bajé de peso, pues. Y dije, hace tiempo que no pesaba 90 kilos. Yo sí pesaba 100. Y me quería ver la cara con 90 kilos, mangas. Y me la pinte para verme la cara, dije. Esa fue la única vez que me la van a pinta. Leopasiano. Somos lindis, somos lindis. ¿Qué hacemos? Creo que me cortas el pelo chévere, no sé. No sé qué quiero tampoco, sé. Me he venido a quedar porque confío en ustedes. Para allá te peinas, ¿no? Sí. Haz más que, Cholo. Haz más que. A ver, voy cagando. ¡Tarán! Sexy, ¿eh? No me voy a poner la gorra de acá un buen tiempo. Gracias, Leo. El maestro. Vengan a la garganta pone. Atenganse con él. Que quieran. Bueno, atienganse con todos. Acá todos son chévere. ¿Sí o no? Él me cortó la gorra la vez pasada. Y me quedó sexy. Sí. Corte nuevo. Me siento mucho más fresh. Y ahorita me voy a comer una ensalada. No sé de dónde diablos voy a comer una ensalada, pero... Hola, ¿cómo están? Hola. Se me quedaron mirando como que acá es este huevón. Pero vamos a comer la ensalada y vamos a ver qué es lo que pasa. Me estoy muriendo de hambre ahorita. Lo único que me arrepiento ahorita es no verte de Ocasaca. Ha bajado la temperatura y la nada y ya no hace sol. Y ahorita por esta construcción de porquería me tengo que caminar 10 cuadras más para abajo. Porque me provocó un yaguarra. Ahorita me acabo de dar cuenta acá con mis amigos que nos hemos emocionado porque PPK va a hablar mañana. Y porque me vamos a ver el desfile militar. Y me puse a ver así a todos y dije, ¡qué viejos estamos! ¡El escuadrón Fénix! Bueno, el escuadrón Fénix y los perritos que bailan. ¡Las esperamos! El queridísimo Kenny Ryan que está acá. Bueno, no, no. Él es Polo. Él es Kenny Ryan. Me han dicho, oye, ese Kenny es bravazo. Que como que debería grabar más videos con él. Aparece en todos los videos del canal. Hay 120, creo, 120 videos que aparecen en la cara de Kenny. Y en ese también aparecen. Sí, de acá también aparece. Ya sé que no habla mucho, pero grita, pero... No, pero ¿qué son esos archivos? Sí, archivos. ¿Qué tal, chiquitines? ¿Cómo están? Un blog más hoy día del Cholo Mena. Kenny Mena. ¿Cómo están? Chalo, fuérros. Hoy día estamos en la radio. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy el Kenny Mena. Y hoy día vamos a... Bueno, estoy en mi chamba. Vale, sexy. Sexy. Pinks. No se pierdan, menor. Hola. Me siento sexy. El outfit de hoy día, de hoy es... Camisa. Cadenita. Polo negro. Zapatillas azules. Shin. Los quiero, chiquitines. Un beso. ¿Cómo lo paro esta huevada? ¿Qué archivos? ¡Cala! Estoy confundido. Sigan a Kenny Ryan en sus Twitter. Sí, síganme. No, es una chat, pues, también. Es lo mismo, ¿no? Instagram. Ya, pero... Spotify. Spotify. Kenny Brian. Spotify. Spotify. Si quieren escuchar un buen playlist, Juan Kenny Ryan, Spotify, está buena. Les voy a decir la verdad. Cate no es la novia del Cholo, es mi novia, mira. Y me viene a visitar al trabajo. Hola, ¿cómo estás? Sexy. Mira cómo bailas sexy, mira. ¿Ves? El Cholo no logra eso. Y después de mil años, literalmente, le quiero comprar estas tablas a Cate. Desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y ya las encontré. Me encanta esa tabla. ¿Cómo pasarela? Te quedan geniales. Misión cumplida. Gracias. Ya te gustabas. Nos vemos el día de mañana con otro video. Estoy cansadísimo, así que ahorita nos vamos a dormir. Bueno, yo. ¿Tú también? No, no, mañana es feriado, ¿verdad? Hoy, no sé por qué piensas que estamos lunes hoy día. Nos vamos de rumba. No, estás loca. Yo sí. Ella se va de rumba, yo no. Nos vemos el día de mañana. Ya saben, hago unas acciones como limpiar el medio ambiente, adoptar un perrito y querer mucho a sus papás. Mi amor, hoy día te hice una tarea. Tienes que decirle a tus papás, los amo, nada más. Dile, papá te amo. No, no, te amo. Querer mucho le puedes querer a un perro. Amar es otra cosa. Piénsalo. Chao. Di puik. Puik. Me gusta tener esta calle toda vacía para nosotros. Totalmente vacía. Se ve también. Se ve bravazo.